Disfrutar las cosas que hacemos es parte de nuestro día a día, es lo que muchas veces buscamos al realizar alguna actividad. Nos dicen en nuestro trabajo, si lo disfrutamos, lo vas a hacer mejor. La pregunta aquí sería, ¿de qué manera disfrutar de todas estas cosas? Nos dice la Escritura, Esa es una pauta que nos da el Escritor Sagrado para ver de qué manera podemos deleitarnos en nuestra vida, empezando por el deleite en la Palabra de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocionario matutino, Un Tiempo con Dios. Seguimos adelante con nuestra serie especial por el mes de la Biblia. Y hablando justamente del deleite, del deleitarnos en la Palabra de Dios. Mencionados al principio, cómo se nos dice que disfrutemos nuestro trabajo, pero quisiera compartir con ustedes esta analogía. Seguramente hay un platillo especial en su corazón, que usted disfruta mucho. Y si se pone a pensar, ¿por qué lo disfruta mucho? ¿Por qué se deleita en ese platillo? Y muy probablemente sea una receta de algún familiar, de algún ser amado, generalmente de nuestras abuelitas, de nuestras mamás, que preparaban tal platillo con tal sazón. Entonces, al conocer quién lo preparaba, de qué manera lo preparaba y con el amor, vuelve a nosotros ese deleite en ese platillo. Y ese deleite también se hacía al momento de compartirlo. Mira lo delicioso que está el platillo que me prepararon. ¿A qué viene todo esto, hermanos? Debemos deleitarnos en la Palabra de Dios. Y al igual que con el ejemplo del platillo, conocer a quién está preparando este platillo tan delicioso, que es la Palabra de Dios, al saborear la Palabra de Dios, nos va a llevar a deleitarnos en ella. Y en esta mañana quisiera dejar con ustedes un ejemplo muy práctico de qué manera podemos nosotros aprender a deleitarnos en la Palabra de Dios. Y para eso, lo único que necesitamos es nuestra propia mano. Nuestra mano, y podamos llamarle la mano de la Palabra, nos va a ayudar a recordar cada uno de los elementos necesarios en el deleite de las Escrituras. Y el ejemplo de la mano es bastante interesante porque al momento de estar cerrada completamente, nos ayuda a agarrarnos bien de cualquier lugar, de cualquier soporte, y qué mejor soporte que la Palabra de Dios. Si nos agarramos solamente con un dedo, no nos podemos sostener. Podemos agarrarnos con la mayoría de los dedos, pero si no hay ese dedo extra de nuestra mano completa, el agarre no va a ser suficiente, va a ser deficiente. Entonces, por eso es importante el ejemplo de la mano. Y como primer dedo, tenemos el escuchar. Escuchar la Palabra de Dios. A través de nuestros pastores, a través de devocionales, este video, escuchar la Palabra de Dios. Ahora también ya hay audiobiblias en las cuales podemos estar escuchando la Palabra de Dios. También en las clases de Escuela de Formación Cristiana. En fin, exponernos a escuchar la Palabra de Dios. Entonces, el primer dedo de nuestra mano sería el oír la Palabra de Dios. Ya que hemos escuchado la Palabra de Dios, viene leer la Palabra de Dios. Esto nos va a dar un cuadro global de las Escrituras. Y también, pues es la base del tiempo a solas con Dios. No podemos tener a nuestros pastores, a nuestros maestros, todo el día con nosotros, enseñándonos la Palabra. Qué genial que pudiera ocurrir esto. Sin embargo, nosotros tenemos acceso a la Palabra de Dios todo el día, todo el tiempo. Ahora ya con la tecnología la podemos tener en la palma de nuestra mano. Así que, leamos la Palabra de Dios. Ya que hemos escuchado, ya que hemos leído la Palabra de Dios, es importante estudiar la Palabra de Dios. Y esto es más profundo que leerla. Esto es lo que nos va a llevar a la sana doctrina, a las convicciones personales acerca de las enseñanzas más importantes de la Escritura. Ya que hemos escuchado, leído, estudiado, ahora memoricemos la Palabra de Dios. Si bien tenemos acceso a los dispositivos digitales, ya más rápido podemos accesar algún versículo, algún pasaje clave que queramos tener nosotros, sin embargo, es importante el memorizarla. Porque nos podemos quedar sin batería o a veces las aplicaciones se tardan mucho en abrir. Entonces, es importante el memorizar. Podemos estar en un tiempo difícil y es práctico el tener un versículo, un pasaje memorizado que nos ayude a enfrentar ese tiempo difícil. O algún amigo o algún familiar está pasando por un tiempo de necesidad y viene a nosotros por consejo. Tener un pasaje que nos ayude a dirigir a nuestro amigo, a nuestro hermano en el camino de la fe es importante porque nos ayuda a nosotros mismos, pero también nos ayuda a estimular a otros. Y el quinto dedo, la meditación de la Palabra de Dios. Dijimos estudiar la Palabra de Dios como tercer dedo, pero la meditación de la Palabra de Dios realza la efectividad de los otros cuatro métodos de la asimilación de las Escrituras. Es solamente a través de la meditación en la Palabra de Dios. Y a esto nos referimos a pensar en su significado, pensar en su aplicación a nuestra vida, que es entonces que descubriremos el poder transformativo en nuestra vida. Entonces, hermanos, con nuestra mano, recordemos escuchar, leer, estudiar, memorizar, meditar. Así nuestra mano va a estar bien agarrada de la Escritura. ¿Y para qué nos agarramos? Para avanzar, para ir hacia adelante, para usar, pues justamente dice la Escritura, la espada de la Escritura, para empuñar y aplicar la Escritura a nuestra vida. Son necesarios estos cinco puntos para aprender a deleitarnos en la Palabra de Dios. El Rey David había hecho un hábito de meditar en la Palabra de Dios. Lo leíamos en el Salmo 1, pero también en el Salmo 119, 97. Tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. No medita en ellas para amarlas, sino que las ama tanto que medita todo el día en ellas. Y esa es parte del deleite en las Escrituras. Y al hacerlo continuamente, hermanos, al estar practicando esta mano de la Palabra, vamos a conocer más a nuestro Dios, vamos a reconocer cada vez más sus bondades para con nosotros y vamos a sostenernos de esa Palabra de la Escritura y así deleitarnos en la Palabra de Dios. Déjenos sus comentarios aquí en la caja de comentarios, Facebook, YouTube, Instagram. Queremos crecer juntos, hermanos. Entonces, si tiene usted alguna herramienta que le haya ayudado a usted a deleitarse en la Palabra de Dios, no duden en dejarla aquí en los comentarios. También comparta este video con su familia, con amigos, en grupos cristianos, también con aquel que la necesite. Seguramente tiene algún amigo que está teniendo dificultades en la vida. Este puede ser un parteaguas para que se acerque a la Palabra de Dios. O si ya estamos en la fe y estamos por ahí, laqueando un poco, recordemos esta mano para deleitarnos en la Palabra de Dios. Escuchemos la Palabra, leamos la Palabra, estudiemos la Palabra, memoricemos la Palabra y meditemos en la Palabra para así poder aplicarla en nuestra vida y compartirla con aquellos que tanto la necesitan. Que Dios les bendiga.